¡Yep jugones! ¡Muy buenas a todos! Soy Iñaku y aquí estoy con una guía muy rápida de Factorio en el que enseño cómo instalar todos los mods de Factorio, que es algo que para mí es muy importante este juego porque además todos son una brutalidad, pero brutal, ¿eh? Es que son geniales, son una pasada. Vale, lo primero, ¿dónde ir a buscar los mods? Hay bastantes sitios donde ir a buscar mods pero de los que he visto, para mí el que más me gusta es FactorioMods.com Así de sencillo, que es una página web donde están todos clasificados, os lo voy a enseñar aquí ¡Patabam! Aquí la tenéis. Pues como veis, son únicamente mods. Tenéis puesto ordenados alfacéticamente por las actualizaciones recientes, los más populares, etc. Los que habéis marcado como favoritos y luego lo más importante, pues aquí clasificados en categorías. Mogollón de categorías. ¡Ojo! 276 mods, ¿eh? Se dice rápido, ¿eh? Hay mogollón. Yo lo primero que haría primero, si tenéis Factorio o si lo compráis, primero ver que os funciona, ver si os rinde bien y luego si os rinde bien yo pasaría a lo que primero siempre busco yo en un juego, ¿vale? Que son los packs de texturas. Vemos que aquí hay una clasificación ya, una categoría solo para los packs de textura que simplemente son mejoras gráficas. Nos vamos aquí y de los tres que tenemos recomiendo totalmente el Waytex. El Waytex es un mod genial el que lo haya hecho o los que lo hayan hecho porque es una pasada que simplemente lo que te hace simplemente, entre comillas, ¿eh? Lo que te hace es ponerte en HD todos los gráficos del juego dentro de lo que es el juego, ¿eh? ¿Vale? No vais a tener un triple A, ¿vale? Pero sí que se nota, ¿eh? Se nota bastante. Consume bastante más gráfica pero probarlo porque es una pasada. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Pues simplemente vais a cualquier mod que os guste y lo descargáis, ¿vale? Descargáis la última versión, ¿vale? Siempre os salen todas las versiones que hay. Descargáis la más reciente y os bajarán un archivo comprimido, ¿vale? Lo más normal es que os baje un .zip. Pues ese archivo lo que tenéis que hacer es luego iros al navegador. Vamos a quitar ahí el explorador de archivos que aquí lo tenéis y lo que tenéis que hacer es ir. Esto es lo que suele crear más controversia, ¿vale? Más problemas a... ¿Dónde instalar los mods? Pues los mods instalando en el AppData del juego. ¿Cómo llegar hasta ahí? Pues lo que tenéis que hacer es ir al disco donde tenéis el sistema operativo y ahí os vais a la carpeta usuarios. Dentro de la carpeta usuarios os vais a vuestro nombre de usuario, en mi caso es Carlas. Y dentro de la carpeta de usuarios aquí por defecto no veréis la carpeta donde tenéis que ir, que es AppData, ¿vale? Para verlo tenéis que decirle al explorador de archivos que os muestre las carpetas y los archivos ocultos. ¿Cómo hacer esto? Con Windows 10 es muy sencillo. Simplemente aquí hay un checkbox de elementos ocultos. Lo marcáis y patapamos. Aparece aquí ya AppData que es una carpeta oculta. Si no tenéis Windows 10 pues tenéis que ir a las opciones de carpeta y en opciones de carpeta en ver, pues hay una opción aquí en archivos y carpetas ocultos, mostrarlos. Le dais a aplicar, aceptáis y es lo mismo, ¿vale? Veis que se me ha marcado automáticamente el checkbox. Y veréis la aplicación de AppData. Os vais dentro de AppData dentro de Roaming y dentro de Roaming tenéis la carpeta Factorio. Esta es la carpeta donde está todo el juego, ¿vale? Por defecto tendréis la carpeta de configuración y de saves. La carpeta de mods puede ser que la tengáis o puede ser que no. Si la tenéis, perfecto. Si no la tenéis, la queráis manualmente, ¿vale? Botón derecho, nuevo, carpeta y ponéis aquí la carpeta mods. ¿Vale? Tal como está aquí, todo en minúsculas. ¿Vale? La quitamos, que no nos interesa por nada, porque ya la tenemos. Y dentro de la carpeta mods es donde tenéis que copiar el archivo que os habéis descargado del mod. ¿Vale? Tal cual, ¿eh? Sin descomprimir ni nada. ¿Veis que yo aquí ya tengo el WaitEx, que es el único mod que tengo? El WaitEx 1.00Dip, que realmente no sé ni si es la última versión, pero bueno. Y ya está. No tenéis que hacer nada más. Luego, a ver, si no queréis liaros con lo de carpetas ocultas, etcétera, etcétera, etcétera. Otra opción para ir directamente a la carpeta donde queréis, ¿vale? Es iros aquí a la barra donde os pone la dirección, ¿vale? Del explorador de Windows y aquí escribís por ciento AppData, por ciento, la barra invertida, Factorio. Le dais a Enter y patabam. Magia potagia. Habéis ido directamente, esto lo podéis hacer si tenéis Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, ¿vale? Os va directamente ya a la carpeta de la instalación de Factorio. Y aquí la tenéis. Y lo mismo, en mods, copiáis el archivo y listo. Cuando tengáis copiado el archivo, simplemente, vamos a quitar esto, simplemente ejecutáis Factorio, ¿vale? Siempre cuando instaláis un mod hay que volverlo a ejecutar, Factorio, o sea, salir y volver a entrar. Y cuando entréis ya os cargará todos los mods. Los mods los carga cuando entras en el Factorio, cuando lo arrancas, ¿vale? Y entonces os vais a mods y veréis que aquí ya lo tenéis, ¿vale? BaseMod no lo desactivéis jamás, ¿vale? BaseMod es el mod en el que se basa todo el juego de Factorio. Por lo tanto, no lo desactivéis jamás, ¿vale? Veis que aquí tenéis el status activado. Y si os vais a Witex, en el caso de que hayáis descargado el de Witex como yo, veréis aquí el status activado. Para cambiar el status simplemente tenéis que hacer clic en el botón de alternar, ¿vale? Pero ojo, cada vez que modifiquéis un mod de desactivarlo o activarlo, ¿vale? El juego se reiniciará, ¿de acuerdo? Así que no lo cambiéis, ¿vale? Aunque solo le hagáis, ahora mismo yo lo hago activar, desactivar y si me voy para atrás, automáticamente el juego se me cierra y se me vuelve a abrir para volver a cargar los cambios. Aunque realmente no lo he cambiado, pero a ver si cambian esto. Esperemos que pronto, porque la verdad es que es una chorrada. Tendría que detectar si el estado ha modificado desde la carga del juego, ¿vale? Y lo veréis aquí. Pues nada, activado y listo. Pues así de sencillo, no tiene nada más. Es básico. Todos los mods que queráis, bajáis el archivo comprimido del mod, lo copiáis en esta carpeta de Factorio y arrancáis el juego de nuevo. Y ya lo tenéis activado. No tiene más. Espero que os haya sido útil, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.